Estás en Zulu Radio TV Next, Live Sessions, Zulu Radio TV Live Sessions, Zulu Radio TV Estamos obviamente en Zulu Radio Y estoy aquí con nuestros invitados de hoy Nuestra invitada de hoy que viene acompañada del gran Isaac Ella es Clarice ¿Clarice? Sí, abro ¿El apellido por favor enseña a mí? Clarice Albrecht O en dominicano es Clarice Alvarez No, 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 no Para el colmado Clarice Alvarez A nosotros nos gustan mucho las cosas que suenan raro Entonces, Clarice Albrecht Clarice Albrecht, sí Eso, ¿cómo estás? Muy bien Muy complacido de tenerte aquí Estamos muy orgullosos de tenerte aquí Sí, porque la verdad somos admiradores de tu arte y cómo te manejas Ah, gracias Porque la verdad, con Clarice Albrecht Es otra onda Es, o sea, me gusta que es verdaderamente internacional ¿Quién tiene un teléfono ahí que está afectando esta situación? ¿Está? Bueno, no importa Bienvenida, ¿cómo estás? Súper bien ¿Cómo está tu actividad? Bueno, mi actividad está igualmente bien ¿Estás tocando entonces ahorita en casa de teatro? Sí, empecé el último lunes en casa de teatro y tengo dos todavía, el 24 y el 31 de octubre Señores, después de que ustedes vean esto, seguramente se van a antojar mucho más Ojalá Bueno, Clarice, vamos a hacer un profile, ¿vale? Un profile, ¿así? O un profile Un profile de hoja de video currículum vitae Ok ¿Vale? Nacida en? En Roy Malmaison, en Francia Nacida en Roy Malmaison, en Francia Eso está muy bien, francesa, mejor dicho Y cuenta, ¿a dónde seguiste? Bueno, nací en Roy Malmaison, en Francia Mientras mi papá estaba trabajando en Bafata, en Guinea-Bissau Así que mi mamá, que es de Camerún, fue en Francia para dar la luz Y regresamos de una vez en Bafata, en Guinea-Bissau Y después regresamos en Francia Y después fuimos de nuevo en África, pero esta vez en Maputo, en Mozambique Y después regresamos en Francia Y después yo vení aquí Sepan ustedes, señores, que yo sí sé geografía Y ustedes posiblemente estén más perdidos que el berraco Pero no, ¿en Guinea-Bissau dónde queda? ¿Son antillas? No, no es en África ¿Es en Filipinas? No, eso es ¿Toy mal de geografía, si pilla? En la costa, en la costa oeste Ok, ya, la costa de acá, del Pacífico, del Atlántico Sí, del Atlántico Ok ¿Y Mozambique? Mozambique en África Austral Que en el Océano Indio Ok En la costa, ¿cómo se dice? Este La E... De África, pero es más África austral La este, sí, creo que es la este Bueno, y eso puede, ¿de qué edad a qué edades que tuviste todos esos traslados? Ah, Guinea-Bissau hasta los 4 Francia 4, 7 Mozambique 7, 11 o 12 Después me quedé un tiempo largo en Francia Ok Y desde 2009 en Santo Domingo Desde 2009 Señores, para que sepan ustedes lo importante que es nuestro país Mira, entonces yo, te hice esa pregunta porque para mí la etapa más importante es la niñez Sí, claro O sea, la adolescencia es un baile raro, pero la niñez es clave Sí Entonces vos recogiste, o sea, vos tenés en tu ADN y en tu memoria vital, tenés todas esas niñeces en esos sitios tan diferentes Porque son diferentes, ¿no? Sí Y entonces yo me imagino, y entonces, ¿cuándo fue esa chispa musical? ¿Cómo fue la chispa musical? ¿Cuándo despertó? ¿Cómo fue? Ah, siempre, no, tengo, bueno, yo siempre he tenido música en mi vida Mi mamá escuchaba mucho música, mi papá también Y hacían bonches en la casa, así que como que ¿Bailadera, bailadera? Sí, muchísimo ¿Bailas vos también? ¿Bailas? Ah, pero, ve acá, claro Pero no me pide de bailar ahora ¡Ey! Y bueno, no, realmente la chispa como que a donde yo me decidía como que, sí, realmente es lo que yo quiero hacer Como que yo quiero que eso sea mi trabajo Fue cuando yo vi una entrevista en la revista Elle De una cantante de R&B que se llama Brandy Ajá Que tenía la misma edad que yo Y pensé como que, bueno, ella ya estaba en Elle, así que ¿Y dijiste yo? Sí, porque no, sí, como que ya me gusta cantar, es lo que yo voy a hacer Por eso como que los estudios fueron como a lo loco Ok Porque ya yo sabía que, no, no, yo voy a cantar, no te preocupes, así que voy a estudiar lo que sea Porque mi vida va a ser musical Ok, perfecto Entonces, entonces ahorita, háblame de lo que estás haciendo ahora De lo que te gusta cantar ¿Cómo es eso? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Lo que quiero realmente es, ahora yo estoy todavía preparando mi primer álbum Y trabajando en el estreno de mi próximo sencillo Y lo que quiero lograr con mi música es que, bueno, que sea famosa internacionalmente Bueno, aquí ya empezamos, aquí estamos en medio mundo Y que sea como un viaje musical Como que, porque mi sobrenombre es Mulata Universal Sí Es lo que yo quiero como compartir, como mi lado francés Mi lado como francés o europeo, mi lado camerunés Pero también El dominicano Sí, el dominicano Y como todas esas mezclas de los viajes que yo hice Yo quiero que sea como Como hacer un híbrido, una nueva cosa que es Clarice ¿Vale? Sí Mira, pues, nada, eh Parse Claro que pasa Nada, este es Isaac Este es un gran guitarrista que acompaña hoy a Clarice Y nada, ustedes los pueden ver todos los lunes de este mes En Casa de Teatro Pero hoy los vamos a ver aquí, en vivo A audio y video y por 88.5 Gracias a Zulu Radio Y gracias a ustedes por estar aquí Y me voy a ir de una vez Para que hagan lo que más les gusta hacer, yo creo Que es música Que les vaya muy bien en este viaje Que se adviertan mucho y cualquier cosa Gritan y nosotros venimos al instante Chau Zulu Radio Live Session Con Clarice Albert Albert Esta paixão 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 Yo no puedo creer No, yo no puedo creer Esta dolor me va a matar Yo solo quiero volver Yo solo quiero volver Yo solo quiero te ver volver Esta paixão Afinal, va a ser mi perdición Tanta dor en mi pecho Mató mi pobre corazón Mentiras Era todo lo que me daba Como vivir pensando que Você no me amaba Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu não posso acreditar No, yo no puedo acreditar Afinal, voy a te matar Yo solo quiero te ver sofrer 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 Es Clarice Albert Ella está en Zulu Radio Está cantando completamente en vivo Aquí en Live Session de Zulu Radio Por favor, díganle a la gente Que ustedes quieren Que esto está pasando en este momento Y entren a ZuluRD.com o a 88.5 Porque si uno quiere a las personas Debe darle lo bueno Y esto es bueno Now I'm back again in Paris I'm going all the way I put all love on gold I don't know when I'll be back home I'm here to chase a dream So far I'm just building new sorrows But I have to keep the faith Even though it's getting pretty tough My strong desire Is leading me I hope you'll never blame me I hope you'll never blame me for this Cause I love you It's not simple But I do It's not simple I love you It's not simple But it's true But it's true But it's true I wish you could be here I wish you could be right by my side This heart of mine This heart of mine is having the hardest time Baby, my chest is getting way too tight I wonder how we'll be together Someday, somehow Every day there's a new struggle Something to break me down But it was all in my skin I'm not scared by this rocky road I did the sacrifice And we don't even dare to talk again Words on my computer screen We are back to where we've been My strong desire Is killing us I hope we're strong enough To make it through Cause I love you It's not simple But I do I love you It's not simple But it's true I wish you could be here Right by my side This heart of mine is having the hardest time Baby, my chest is getting way too tight I wonder how we'll be together Someday, somehow I wish you could be here I wish you could be here Right by my side Right by my side This heart of mine is having the hardest time Baby, my chest is getting way too tight I wonder how we'll be together Someday, somehow I wish you could be here I wish you could be here I wish you could be here Bravo, bravísimo, bravísimo Bravo, bravísimo Que canción más bonita esa, oíste Vení, contanos Por favor, Clarice, esa música que estamos oyendo es con composiciones tuyas, ¿de dónde salieron? Por favor, que me ha olvidado preguntarte. La primera era en francés, si no estoy mal. No, era en portugués. En portugués, perdón, en portugués. Estas eran en inglés. Sí, la primera se llama Mi aprendizaje y yo escribí las letras y hice también la melodía y la composición de mi compañero musical que se llama Él es afrodisiac, pero los arreglos son de Isaac. Él es afrodisiac? Sí, en español suena bien. Sí, el hombre es un afrodisiaco. Y yo dije, wow, pero ese hombre no lo dejo al lado. No, no, ese, pero sí, es verdad que en español suena como chulo. Sí, no, yo a ese tipo no lo dejo al lado de mi mujer, es que el hombre es afrodisiaco. No, no, no. Oye, y el segundo tema, ¿cómo? El segundo tema, perdón, es de Somehow, igual las letras y la melodía son mía y la guitarra, los arreglos… La música. Sí, la música, la música igual la hicimos con el que tiene un nombre chulo. Sí, sí, él… Pero siempre es como todo lo que yo hago con Isaac. Se va alimentando. Da su, como, o sus arreglos, o su toque, bueno, o su talento. Claro, claro, no, porque ahí tenés un tipo muy chévere en la guirraita que te va a aportar y te va a hacer crecer tu música también. Pues nada, esto está muy delicioso y yo me voy a callar ya. Por favor, sigan. Zulu Radio, Live Sessions, Clarice Albrecht. Zulu Radio, Live Sessions. La historia se acabó, no hay nada que yo ya no proveí para te hacer sumir de todos los pensamientos. Zulu Radio, Live Sessions, Clarice Albrecht. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que sepan que yo soy la única que bebe agua en el estudio. Señores, esto es en vivo y esto es fabuloso. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, que el percusionista está de viaje, cuando él está con nosotros se siente aún más el samba. Sí, claro, pero igual se sentía muy sabroso, igual nosotros y todos los que nos están escuchando, también estamos en un viaje gracias a ustedes, Zulu Radio, Clarice. Zulu Radio ¡Suscríbete al canal! Oh, a beautiful nightmare, either way I don't wanna wake up from your sweet dream. Oh, a beautiful nightmare, somebody pinch me. Your love's too good to be through, your love's too good to be through. My guilty pleasure, I am going nowhere, boy, as long as you're here, I'll be floating in hell. Cause you're my sweet dream, oh, a beautiful nightmare, either way I don't wanna wake up from your sweet dream. Oh, a beautiful nightmare, oh, a beautiful nightmare, somebody pinch me. Your love's too good to be through, your love's too good to be through, your love's too good to be through. Ah, not even death can make us, ah, what kind of dream is there is. Bellísima canción que estamos aquí, otra bellísima canción, perdón. ¿Esa cómo llama? Esa se llama Sweet Dream. Mira Clarice. Esa es un cover de Beyoncé, esta no es mía. ¿Qué? Eso es un cover de Beyoncé. ¿De Beyoncé? Sí. No fregues. No, que está bien diferente. No, gracias a Dios, no te digo por qué. No, y esa es la preferida de Isaac y Edgar. No, suena, la canción, o sea, la de Clarice es bellísima. Esa la dedicamos a Edgar Molina que está somewhere in Europe. La tuya es hermosísima. Gracias. A mí Beyoncé no le puedo ver ni las piernas locas esas que tiene. Para que le fueran a salir un día eso, esa vaina. Pero nada, lindísima. Mira, contame otra vez de lo del disco, en qué proceso está eso que lo necesitamos, el planeta lo necesita. Bueno, está avanzando tranquilamente. ¿Se dice tranquilamente? Sí. Sí, tranquilamente. Y ojalá lo estrenaremos en 2012, antes que se termine el mundo. Sí, yo también. Sería bueno. Sí, yo he querido también tener plata, aunque sea una vez en la vida, antes de que acabe el mundo. Sí, por lo menos una semana. ¡Qué! Como una semana antes. Ya. Sí. Pero con tu disco, ojalá salga en enero. Sí, ojalá. Lo más rápido posible, porque lo necesitamos. Igual aquí tienes Azul Radio a tu servicio, para si quieren venir a grabar como sea. Les podemos grabar live con banda entera, lo que quieras. O si no, acapella tú, que tú eres impresionante. Gracias. Bueno. Sigamos, por favor. ¿Qué más nos queda? ¿Nos tienes algo más para nosotros y para la gente? Sí, tenemos que... ¿Cómo puedo hablar de todas esas flambranzas? ¿Cómo puedo hablar de todas esas flambranzas? ¿Falar sin luz, sin lágrimas? ¿Pues abre y camina? ¿Cómo puedo hablar de todas esas flambranzas? 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 Aquí para mí ya no hay nada Amor se fue embora Hoy quiero volver para allá Hacer nuevas lembrancias Me lembro a que irá Las lembras de la belleza de Maputo Gelatos en diciembre, domingos en Catambe Maputo Pase a la de la praia, pescar en rinaca Arua de miel de gois Maputo Maputo Na, na, muafulo Kutango takaita kayangana maa 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 Na, na, muaf jugu nos pueden soltar así, con ese silencio así tan tenebroso, porque nosotros estamos muy contentos aquí, hay una cantidad de gente que está feliz ojalá oye, muchas gracias en serio por estar aquí son magníficos y vamos a hacer todo lo posible porque los conozca todo el universo que nosotros podamos manejar porque lo necesita el mundo este live session esto que está sucediendo ahora, se va a ver y retransmitir hoy por primera vez a la una de la mañana en el canal de Teleradio América en muchos como se dice, no sé algunos es en el canal 45 otros en el 12 y va cambiando de acuerdo a su proveedor de cable pero Teleradio América el live session de Clarice Albrecht está hoy a la una de la mañana y seguramente lo vamos a reprogramar muchísimas veces más para hacer todo lo que podamos para difundir esta música tan hermosa gracias entonces ya se fueron no queda una canción bueno pero vamos a darle con toda entonces vale señores esta es la última canción así que aprovechen y siéntense a disfrutar de la vida que es música y siéntense a disfrutar de la vida Tantas emoción que me da Tantas emoción Você puede ser Un negão de la bahía También puede ser Un mulato boricua Para mí no importa Coração no tem cor Somente o importa Compartir a mesma dor Você me da Você me da Tantas emoción 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 Tantas emoción Você puede ser 100% africano También puede ser Un branquilo de Europa Tantas emoción Eso no importa Tantas emoción Tantas emoción Tantas emoción Tantas emoción Você me da Você me da Tantas emoción Tantas emoción Você me da Você me da Tantas emoción Tantas emoción Você me da Você me da Maravilloso, muchas gracias Esto ha sido exquisito La verdad, muchas gracias Gracias a usted, gracias a ti No, no, o sea, nosotros somos honrados De tener estos lujos y estas bellezas Nada, que Dios los bendiga, que te traga mucha suerte Y que siempre tengas la pasión Y el amor y la fuerza para hacer Lo que te alumbra, para seguir el camino ese Que te alumbra esa luz allá adelante Muchas gracias Bueno, señores, muchas gracias Y nos vemos el lunes en Casa de Teatro a la 9 Sí, y ¿tenemos música para descargar y esas cosas? Sí, el sencillo, la última canción que hicimos Está en... ¿La ganadora de la canción? Sí, y además está en descarga gratis Para República Dominicana Bueno... En Facebook, hay que buscarlo Métanse, síganos en Zulu Radio Allí va a aparecer el nombre de Clarice Y ustedes pueden ubicarla de una en su Facebook En su Twitter, Clarice Online En su Twitter Y síganla porque hay que seguir las cosas bien Síganme los buenos Chao Gracias, bye bye Gracias, y ¿sabe qué? Está chulo Sí, yo me quedo ¡Guau! Estás en Zulu Radio TV ¡Gracias! ¡Gracias!